¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, porque la última vez que viniste... ¡Ay, mira Jariton! ¡Míralo riendo el Jariton! Vea que Jaros Me dejó en pista y estamos apostando No, no dejamos en pista, estoy seguro Me dejó en pista Y estamos apostando aquí Ustedes están detenidos, una boleta de millón ¿Quién parta ella? Bibi, partalo, partalo tú Una apuesta aquí, una boleta de millón Listo Ya puedo mirar Bueno, ahora sí Ahora sí Ustedes están detenidos ¿Dónde están? ¡Noooo! Ahorita nos vemos y después vengan Perdió barritos la apuesta Bueno, ahora sí Seguimos los otros dos Que tú viniste al estadio Y perdieron La última vez que vino Bibi Millonarios perdió Pero hoy creo que vas a tener suerte ¿O tú qué crees? ¿Cuánto crees que vaya a quedar el partido? 1-0 Ahí está más reñido el partido Aunque Millonarios no es que haya reforzado mucho Y Américas Américas se vino con una nómina pesada Bueno, este es un torneo Les voy a decir más o menos de qué se trata el torneo Aunque yo creo que ya ustedes ya saben Bueno, este torneo era el anterior de Fox Sí, el torneo Fox Ahora lo volvieron ESPN porque Disney se adueñó de todo Por eso le pusieron el torneo ESPN Vamos a venir a todos los partidos Vivi no va a venir todos los partidos Porque no nos sacan un ojo de la cara Sí, nos sacan un ojo de la cara Y no, no tenemos dinero para estar gastando tanto ¿Qué más les iba a decir? Ah, amigos, feliz año Feliz navidad Muchas gracias Nos volvemos a ver en este 2020 Muchas gracias por seguir aquí Sintonizados al mejor canal de un mundo Bueno, entonces vamos a ingresar Yo quiero decir algo Dime Esto es mucho amor ¿Por qué? Acabamos de llegar de viaje Y yo apenas me bañé Y medio me arreglé Ah, te bañaste yo, ¿no? Y que se haya bañado No, no me lavo el pelo Sí, llegamos de viaje Como ustedes vieron en mi Instagram Aquí les voy a dejar mi Instagram Y el Instagram de esta belleza De esta hermosura Para que la sigan también Y miren todas las bobadas que nosotros hacemos Bueno, entonces, amigos, vamos a ingresar Esperemos que hoy hayan buenos goles Yo ahorita me volteo la gorra Como ya saben todos Y nos vemos adentro Gracias Nos vinimos a Occidental Porque aquí se ve mucho mejor el partido No, y es que la inauguración Es mucho más bonita Eso pone fuego y todo Es para que ustedes miren mejor Mejor Cuírate tu paso Amigos, allá se ve el balón Es el que se paró, no El que está atrás Amigos, en este momento están cantando los de América Y aquí están los de Millonarios Y aquí están los de Millonarios Y aquí están los de Millonarios Los de Millonarios Los de Millonarios Venimos a cumplir Y aquí están los de Millonarios Sabiendo que tus besos matan, moriré de amor Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo, molestarte hoy Sabiendo que tus besos matan, moriré de amor Que cuidarme, porque yo Siempre he sabido que tus besos matan Como te atreves a volver Darle vida a lo que estaba muerto Ahora si les toca a ellos correr, miren Como loco Amigos, esto está al calma Muy, está muy lleno, muy lleno Muy bonito todo, de verdad Por eso me quería hacer a este lado Porque te vi a todos ¡Vamos América! ¡Vamos América! ¡Vamos América! ¡Vamos América! muy chévere el ambiente no lo viste 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 está bueno el ambiente es chévere que se metieran así las dos hinchadas Michelle está ahí llorando del miedo del miedo miren siento que América está ahogando bien llega más llegadores jajaja las agujas jajaja ¿pero qué? ¿para qué? ¡bien! si amigos la que grita la que dice bien bien está gritando más que en el clásico se paran amigos y no vean cantando encantando los dos como locos no 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 amigos empezó empezó el segundo tiempo se los hartaron mi amor se los hartaron mi amor empezó ¡Fenal! 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 Ahí se salga tiene ¡Vamos a correr! ¡Se activaron acá! ¡No! ¡Que me salió! ¡Vamos! 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 Ahí se acelera! ¡Ven! 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 Ahorita como estaban celebrando los de la América, ahora están celebrando los de Misionares. Pero los de Misionares, todo el tiempo cantan, todo el tiempo, o sea, los de la popular. Es increíble, con nosotros, o sea, es mentira, es mentira, es mentira. No, yo sé que todos lo saben, que la barra de Misionares tiene demasiado aguante, todo, todo, todo el tiempo están cantando, todo que sea. No, ¿quién lo dice? Yo no, ustedes saben que no soy hincha nadie, yo solo voy a disfrutar un partido y ya. Eso estaba en fuera de lugar, eso estaba en fuera de lugar. Estaba en fuera de lugar, yo lo había visto pero me quede callar. No me hizo, no me hizo. Quería ver, quería ver. Muy quieto. Mi negro ahí va con su salsa ahí. Y ahora hacen reo. Aquí se alcanzan a escuchar los americanos. De esto es lo que habla Michelle. Es que están cantando y no están cantando allá. No es nada malo, cada quien celebra sus gustos, yo solo resalto que esta gente aguanta demasiado. ¿Demasiado? Demasiado, nunca parando. No, no parando, no parando. Yo que soy de Messi. Pero pues cada quien. Yo digo, yo digo. Que bueno el palo ese hijo de puta. Que palazo. Que palazo ese hijo de palazo como el que tengo. Ah mentiras. Solo. 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 Vino otra vez. Que palazo como el de que. Que palazo. Que palazo tan tremendo. Que garras están disfrutando ese mantejo. Así es, así es. Se acabó amigos. Nosotros nos vamos a orinar porque estamos que nos orinamos. De Colombia. Y eso estaba muy lleno. Entonces nos quedamos sin signos. Hola. Mi felicito. Oères ¿Alguien? Mi felicito ¿Alguien? Que Esther legislara esté feliz de esta época. Lo tanto siempre está bien. 學enme verotros conầnceros conome, lo tanto siempre está bien. ¡Suscríbete!